y en los aguas por abajo entra como aire por encima no se ve pero está el aire acondicionado ya en la planta de los zapatos han habido cielos bien metidos con saco y corbata pero cuando levantan el zapato aire acondicionado amén imagínese un hijo de Dios por pocos caídos y rebalaron el dispazo teniendo envidia de los arroganos